Esta mañana he ido andando por el camino que va desde Getares, a San García. Como todos los domingos que voy a volver a Sevilla, me he parado unos minutos junto a los arbustos al pie de la carretera. He sacado la cámara y he hecho una foto al mar. Las nubes se reflejaban en él, esa cantidad enorme de nubes con las que hoy nos hemos despertado. Y algunos rayos de sol se colaban para iluminar a los barcos de la bahía. Después, ya con las manos vacías, he mirado las montañas y he hecho otra fotografía, una más importante, la mental. La que cada día me ayuda a no perder la cabeza entre las más de 700.000 personas de nuestra capital. Que qué bonita es Sevilla, no digo que no. Pero qué preciosa es Algeciras, como una flor en la oscuridad que no grita ni compite ni se contonea por Andalucía. Que sólo muestra su verdad a quien quiere verla. No importa a dónde esté, Inglaterra, Irlanda o al pie de la Torre Eiffel, nunca nada se me ha antojado de una belleza tan pura como la de mi ciudad. Nunca nada me ha parecido tan consolador como sentarme en una de esas ventanas llenas de pintadas de adolescentes enamorados y observar como las lúas del puerto trabajan cada día y se encienden al anochecer. Y mientras, a mi derecha, la dama de África descansa a veces en la sombra porque la niebla está enamorada de nuestra costa y en otras ocasiones bañadas por el sol, recordándonos que vivimos en una de las pocas tierras que son puente entre dos de las culturas más dispares creadas por el hombre. Mientras el agua del mar Mediterráneo viene y va. Cuánto añoro cuando estoy en Sevilla, pasear entre las hierbas del centenario y pasar las noches hablando mientras las olas chocan contra la roca del faro. Cómo echo de menos volver a casa con el bikini puesto, solo con el bikini, porque Total está al lado y Algeciras es nuestra madre y una madre lo perdona todo. Todo el mundo habla de los edificios de Algeciras, esos edificios grises y amorfos porque sí, se están cayendo a cachos. Pero lo cierto es que aunque los humanos hemos vestido de pobre a nuestra ciudad, la naturaleza sigue abriéndose paso entre el ladrillo monócromo, creando vida entre el cemento, levantando montañas de campos verdes junto a un mar coronado por el peñón. Y los negocios serán llanitos, pero las vistas siempre han sido nuestras. Qué bien ha tratado la tierra Algeciras, a pesar del hombre. En Sevilla, y lo siento por los sevillanos, pero soy de aquí, no puedo dar dos pasos y sentir como el mar moja mis pies. No puedo andar 500 metros y encontrarme en mitad del campo. No puedo ver las estrellas, no puedo ver cometas en mitad de enero y febrero, ni cualquier fin de semana que me dé por mirar al cielo. Porque Algeciras te regala estrellas fugaces siempre que las necesitas. Solo en Algeciras puedo ir hasta la nada, cuando estoy cansada del todo. Porque cuánta nada llena de todo hay en nuestra ciudad, cuántos sitios escondidos que todo el mundo conoce. Desde que Paco de Lucía murió, no he escrito sobre él, no he comentado ni perseguido su figura por el centro de Algeciras. Ni siquiera pensaba pronunciar su nombre. Lamento su pérdida, pero no creo tener derecho a llorar la muerte de alguien que no cruzó mis labios en vida. Hoy no voy a dedicar unas palabras a él, sino a su tierra. Porque Algeciras no tuvo la suerte de verle nacer. Fue él, su hijo, el que tuvo la suerte de que ella lo pariera. Y estoy segura de que un hombre como él, capaz, sin duda, de ver más allá del ordinario, sabía perfectamente el regalo que le había hecho la vida al traerle hasta aquí. Fueron estas montañas las que escucharon y dieron eco a las primeras notas de su guitarra. Porque Algeciras no es sólo una madre, Algeciras es musa. Y como toda musa no sólo se compone de belleza su mirada, sino de dolor, a veces, y sobre todo de complejidad. Porque la riqueza de sus matices no hace más que despertar el alma de los algecireños. ¿Cuántos artistas, flores de la oscuridad también, se esconden en esta ciudad? Más de los que he contado en los países que he visitado a lo largo del mundo. Porque aquí somos especiales por algo. Yo sólo creía escribir una nota, un pie de página para la foto que he sacado, la real y la mental. Una foto simple donde hay carretera, campo, mar y montaña. Donde hay dos continentes, donde la naturaleza y la industria se funden en una sola imagen. Y donde incluso el cielo brilla por su variedad. Porque voy a echar de menos a mi ciudad, Algeciras, a la diosa muda. Pero no pasa nada. Dentro de dos semanas volveré a enamorarme de ella.